Hola amigos y amigas de la comuna. Este pequeño vídeo es un adelanto a un programa especial que realizaremos esta tarde a partir de las 20 horas, en el cual realizaremos un análisis de la coyuntura actual por la que pasa la República Bolivariana de Venezuela, así como un análisis de la jornada electoral que se desarrollará hoy en el país sudamericano. Estas son unas elecciones un poco diferentes a las elecciones que se han estado realizando en la República Bolivariana. Por primera vez, la derecha y la ultraderecha venezolana, que forman parte de la mesa de la Unión Democrática, el MUT, han decidido boicotear unas elecciones presidenciales. Tenemos que recordar que el sistema político venezolano es un sistema presidencialista, por lo tanto, hoy se elige al jefe del Estado y al jefe del Gobierno, que es la misma persona. En el Estado español estamos acostumbrados, primero, a que el jefe del Estado no se elige, es por herencia. Primero fue Juan Carlos, que lo designó a dedo el general Franco, y ahora es Felipe, que lo designó Juan Carlos por ser su hijo. Y a lo que sí estamos acostumbrados es elegir al jefe del Gobierno. Por lo tanto, en Venezuela, el candidato que hoy saque un solo voto más se convertirá automáticamente en presidente de la República. Esto lo digo porque podría malinterpretarse o simplemente ser manipulados los resultados por parte de los sectores contrarrevolucionarios e imperialistas para denunciar un fraude si el resultado es muy ajustado. Como decía, la mesa de la Unión Democrática, la oposición de derechas y ultraderecha venezolana, ha decidido boicotear estas elecciones. Las razones que aducen es que consideran que no están en una igualdad de condiciones para participar en ellas. Tenemos que recordar que la mesa de la Unión Democrática, o la mayor parte de los partidos que forman parte de ella, hay de sus dirigentes más mediáticos, apoyaron durante todo el año 2017 una serie de protestas en la calle que terminaron en una gran violencia contra las fuerzas de orden público y contra los sectores chavistas de la población venezolana. Tras varios muertos, esas protestas, esa primavera venezolana, como a algunos les hubiera gustado definirla, fue cortocircuitada por una acción del gobierno, a mí me parece que bastante inteligente, que fue llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. En la Asamblea Nacional Constituyente, el chavismo ganó la mayor parte de los nuevos diputados a la Asamblea Nacional y a partir de ese momento las protestas bajaron en intensidad. Hoy mismo, Venezuela, y en los últimos meses y semanas, en Venezuela se ha vivido una relativa calma, ya que ha quedado cortocircultado el intento de golpe de Estado, golpe blando, golpe político, desestabilización, injerencia externa, por la cual querían haber hecho caer al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. Ante una coyuntura en que la Mesa de la Unidad Democrática no se siente fuerte tras haber sido derrotada en su estrategia desestabilizadora, han decidido hacer un boicot a estas elecciones para quitarle legitimidad. Por lo tanto, tres son los candidatos principales que se presentan hoy. El oficialista es Nicolás Maduro, que se presenta por el gran polo patriota, Simón Bolívar, que es la unión de varios partidos de izquierda, el Partido Socialista Univino de Venezuela, el Partido Comunista de Venezuela, etc. Por otro lado, tenemos al segundo candidato que más posibilidades tiene de lograr un número importante de votos, que sería Henry Falcón, que se presenta por avanzada progresista. Henry Falcón fue un miembro destacado del chavismo hasta el año 2011, en que se separa poco a poco del movimiento revolucionario y pasa a formar parte de la derecha. El tercer candidato es Javier Bertucci. Es un pastor evangelista. En Latinoamérica hay una importante presencia de iglesias evangelistas. No conozco mucho a este candidato, pero sí conozco bastante bien algunas iglesias evangelistas. En Latinoamérica suelen ser bastante cercanas al imperialismo estadounidense y al sionismo israelí. Venezuela está pasando un momento delicado, un momento económico delicado. No podemos obviarlo. Venezuela es un momento económico por el cual la situación de la población más débil, más popular, pues está siendo constantemente agredida por una política de agresión contra la economía venezolana. El ataque viene principalmente de dos frentes. Por un lado estaría el frente de desestabilización de la moneda oficial venezolana, que es el bolívar fuerte, a través de acciones por las cuales se quiere desestabilizarla frente a un cambio ficticio con el dólar, a veces desde páginas web como Dollar Today. El otro frente de guerra económica estaría en el acaparamiento que la burguesía importadora y rentista venezolana hace de los productos de primera necesidad. Venezuela, por desgracia, tiene una economía productiva bastante débil, tiene que importar gran parte de los bienes de consumo. Esa importación está en manos privadas en un gran porcentaje. Eso hace que los empresarios de la Polar y otras empresas importadoras hagan acaparamiento de los productos de primera necesidad y no los pongan en circulación. Situaciones como esta han sido denunciadas constantemente por el gobierno bolivariano. También no podemos olvidarnos que otro de los frentes de la lucha económica estaría en la frontera colombiana entre el estado de Táchira y Colombia. A través de esa frontera se produce un importante contrabando que hace que productos venezolanos que son subvencionados por el gobierno bolivariano sean llevados de contrabando a Colombia y sean vendidos allí por el doble o el triple de su valor. Haciendo que también exista un desabastecimiento de ellos en la propia Venezuela. Por ejemplo, el combustible de las zonas fronterizas, estado de Táchira, etcétera, etcétera, son enviados incluso a veces cargando simplemente el depósito de los coches y haciendo viajes a la frontera colombiana para allí ser vendidos a un precio mayor. El gobierno bolivariano hace unas semanas o unos meses cerró la frontera y eso produjo un importante problema económico en Colombia. Colombia, el estado de Colombia, el estado colombiano, no así el pueblo colombiano, lógicamente es un parásito que, por decirlo de alguna manera gráfica, chupa la sangre a la economía venezolana. Eso es una cosa que no se oye en los medios de comunicación del imperialismo que hacen que toda la culpa sea de la mala o de la ineficiente política del gobierno de Maduro. Cierto es que se han cometido errores en la dirección económica del gobierno bolivariano, por lo menos a mi entender. Cierto es que no se han afrontado todavía unas políticas socialistas de planificación económica y de reindustrialización del país que generen la producción de importantes bienes de consumo para satisfacer las necesidades del pueblo venezolano. Eso para mí creo que es una necesidad imperante. Espero que con la subida que hay del crudo, del precio del petróleo y el aumento de los ingresos que pueda recibir Venezuela gracias a esta subida, se decida por fin cambiar los errores de la política económica actual y se lleve a cabo un proceso basado en el socialismo, en la planificación de la economía y en la reindustrialización del país. Habría gente que dice, parece que me alegro de la subida del precio del petróleo cuando a nosotros en el Estado español eso nos va a suponer una subida de la gasolina. Pues hombre, tengo un poco una contradicción interna. Por un lado, sí, quiero que el petróleo suba porque eso supondría una ayuda al pueblo venezolano y a la economía venezolana y a la economía de países del eje, digamos, antiimperialista. Por otro lado, es verdad que eso nos va a afectar al bolsillo. También es cierto que al bolsillo nos afecta aunque el petróleo nos suba porque vivimos en un país capitalista donde la liberalización del precio de los combustibles solamente ha servido para su buen carecimiento. Esta tarde, a las 20 horas, como he dicho al principio, tendrá lugar un programa especial y en ese programa especial hablaremos de estas cosas y de otras muchas cosas con diferentes personas y conexiones en directo que realizaremos con gente en Venezuela y que de primera mano nos comenten qué está ocurriendo, cómo se está desarrollando el proceso electoral venezolano. Y hasta aquí este vídeo y os esperamos a las 20 horas en la revista La Comuna seguirnos en el Facebook Revista La Comuna, en el Twitter arroba Revista Comuna así como en la página web la revista la comuna.com Y hasta aquí un saludo.